Nadeida Ríos Mi nombre es Nadeida Ríos, tengo 11 años y vengo de la Ciudad de México. Cuando me dieron los dos sí, me alegré mucho. Para mí es un no. Para mí es un sí. Lo mío es un sí. Para mí significa pasar a la segunda ronda. Mucha alegría y oportunidad de poder llegar a la final. Llegó la hora de la selección de los jueces. Nadeida, te veo respirando, te veo muy concentrada, te veo feliz de estar en la selección de los jueces. ¿Esto es correcto? Sí. ¿Qué piensas, qué sientes de esta oportunidad de estar en México Tiene Talento una vez más? Estoy muy feliz porque sé que no cualquiera tiene esta oportunidad y vamos a darle para que me den el dorado. Eso, muy bien. Bueno, vamos a concentrarnos, vamos a hacer plegarias para que llegue ese dorado. Muy bien, te deseo lo mejor, suerte y bienvenida al escenario. Pásale. Nadeida, te ves hermosa, te ves radiante, se nota que algo cambia en ti y que estás lista para sorprendernos. ¿Sí es así? Sí. ¿Qué te sientes diferente? Siento que he mejorado lo que los jueces me han dicho en la ronda pasada. He perfeccionado y espero que les guste mucho. Pues estamos listos para ti, corazón. ¿Estás lista? Quiero dedicarle este acto a mi abuelita que está pasando por momentos difíciles porque tiene una enfermedad en sus huesos y… Necesita ánimo. Es que con movimientos se le pueden romper muy fácilmente sus huesos. Ok. Entonces su tratamiento es muy caro. Ajá. Y ella siempre me ha dado mucho ánimo. Y quiero dedicarle esto porque cuando a veces yo llegaba de la escuela, llegaba destrozada porque me decían que, no, es que eres muy chiquita y tú no puedes. Y es que tú no vas a lograr nada. Y entonces siempre llegaba y le platicaba y siempre me animaba más. Y ella siempre me ha dicho que la grandeza se lleva en el corazón. Así es, corazón. Así es, corazón. Y ella está viéndote ahorita y está sintiendo esa energía que tú le estás mandando. ¿Sí? Y esa fuerza que ella necesita ahorita en sus huesitos, tú se la vas a dar con tu actuación. Venga, chiquita. Vamos. Tú puedes. Estamos listos para ti. Muy bien, Ana. Querida Nadeida, ¿cómo te sentiste? Muy bien. La verdad, te sentí empoderada. Tal vez esa historia de tu abuela hace que tomes mucho más fuerza. Y la música hizo también que el poder de tu acto fuera mayor. Me gustó que sintieras ese rigor y tener ese poder interno para poder ejecutarlo. Creo yo que todavía puedes mejorar muchísimo, pero sí hubo una evolución muy grande de la vez pasada al día de hoy. Muy bien. Felicidades. Bueno, pues vamos a deliberar y ya te avisaremos qué pasa con tu permanencia en este programa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Que se lleve su polita. Ay, qué lindo. ¿Cómo te sentiste? Bueno, aquí vamos también. Véngase para acá, señora. No sea temerosa. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste tu número? Me sentí bien. Creo que estuvo bien. Fue digno de la selección de los jueces. Muy bien. Pues felicidades. Me gusta, me gusta esta seguridad. Gracias. Y ojalá nos veamos a las semifinales. Sí, claro. Venga, felicidades. A ver raped. Bien,パ Venga, La selección de los jueces. sos más muy difíciles. La selección, Y ceo se trata. 子...